estamos en la rampa de holover sandbar bienvenidos a mi canal miguel te busco si eres nuevo ella es delby adrian el pescado michael y yo soy miguel te busco si eres nuevo en este canal ve uno o dos vídeos míos si te gusta suscríbete a mi canal miguel te busco ayer teníamos argentina en el bote y hoy tenemos a colombia señores tienes renta llámenme en el final del vídeo yo siempre pongo mi teléfono para que así ustedes compartan con nosotros este vídeo va a ser el último de esta semana porque el jueves volamos para república dominicana santiago y vamos a estar cinco días por ella de vacaciones celebrando el cumpleaños de adrián nos vamos para billor can island vamos a pasar el día allí llámame que te busco ya las banderas san valero tú las puedes conseguir en www.migueltebusco.com igual que las camisetas y san valera www.migueltebusco.com de todos los colores las banderas disponibles llámame que te busco y colombia en la casa y papá de medellín llámame que te busco corillo de colombia por primera vez en hall of the sandbar con miguel te busco llámame que te busco y después de haber visto tantos vídeos hoy tocaron la arenita de billor can island nuestros hermanos colombianos quien lo vives quien lo goza y miren esa bandera san valero como resalta en la isla llámame que te busco celebrando el cumpleaños de de cali bogotá la zona cafetera desde colombia en la casa venimos a celebrar el cumpleaños de un gran amigo muchos años está el hermano está el amigo del hermano y está mi esposa y dianita una de nuestras amigas es el regalo de cumpleaños llámame que te busco espero que la pasen bien y en verdad gracias por confiar en mi y no lo puedo pasar un día de lo más bonito la mejor decisión gracias miguel judy hágale pose ay dios mío y a ellos ven el canal hace tiempo y que tú me estás diciendo ahora mismo cuéntame Puedes ver el zámbar, puedes ver el zámbar, pero como dicen en Barranquilla, el que lo vive es el que lo goza No es lo mismo verlo por la televisión, a venir aquí, mira, a tocar esta tierrita, papá Esto es V.O.K.N. Island, en Miami, llámame que te busco Llámame que te busco, llámame que te busco Y como es que dicen en Barranquilla El que lo vive es el que lo goza Llámame que te busco Quien lo vive es el que lo goza, el carnaval de Barranquilla Y como dicen en Colombia Quien lo vive es quien lo goza Llámame que te busco Las amistades mías estaban de vacaciones hacía un mes fuera de P.O.K.N. Island Y regresaron ayer de sus vacaciones y mira dónde están Díganos, miren, ¿cómo está la cosa? ¿Dónde estaban ustedes ayer? Aquí no estábamos, llegamos pero no estábamos todavía Bienvenido otra vez Gracias mi hermano, gracias Y hay que comer así que empezó el BBQ y eso estaba encendido Señores, perdonen por el audio Estamos en la islita y aquí siempre hay ruido Miren cómo está esta parrillada El chorizo, el sabroso Ese chorizo colombiano está encendido Y esto apenas inicia ¿Qué pasa, hermano? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Esto es una familia zambalera Zambalero de corazón ¿Cómo andamos, hermano? Mira, papá Miguel te busca A ti, todos estos aquí somos zambaleros Mira ahí Ahí está la bandera Zambalero, zambalero de corazón Mira la bandera Mira la bandera, señores Siempre, si no vienes aquí no disfrutas Claro, claro, claro Aquí hay que traer la familia para disfrutar Esto es otra vida Si tú no sacas el día No, no, no hay nunca Porque quedas en tu casa Y uno no disfruta Yo no veo todos tus videos Es bueno Y nos ayuda mucho Y la salsa fue el ingrediente del día Los salseros se votaron Llámame que te gusto Pero aquí asamos la carne bailando Oye La tercera tanda La tercera tanda, papá Aquí si hay comida hoy Vamos por la tercera tanda Vamos por la tercera tanda Porque hay que traer comida Mucha Y licor también Esta es la cuarta ronda La cuarta ronda Que estos colombianos Han hecho hoy La cuarta ronda Y la barriga está llena Y esto solamente tiene Una comparación Estupendo Aquí todo el mundo viene a gozar A bailar A disfrutar su día Desde que empezamos Hasta que estén mirados Quiero ser el hombre de tu vida Tener niños y estar en un altar Tu belleza Tu belleza Eso no se me olvida Ni tus besos y tus chistes al azar Quiero ser tu amor Tu amor Tú y yo Contigo yo me siento en control Quiero ser tu amor Quiero ser tu amor Tu amor Tú y yo Besándonos A la puesta del sol Me conoces Súper, súper bien Tú me viste Y te subiste al tren Todo, todo vale Contigo Hasta nuestros amigos Se enamoran De la forma Que nos ven De enamorados Somos dos Mami, te lo digo Tú eres mi abrigo Cuando baja el sol Todo tu amor Esa nubes Que se vuelven color Yo con tanto frío Tú me das calor Listo pa' vivir contigo Primaveras Por favor No cambies quién eres Eres la mejor De esta hermosa saca Soy el escritor De vivir contigo Estas primaveras Quiero ser tu amor Tu amor Tú y yo Contigo yo me siento Siempre le hago una pregunta A alguien Que nunca ha venido aquí Y es su primera vez Cómo le ha parecido Su opinión Su opinión Maravilloso Delicioso todo Buen ambiente Delicina Súper buena atención Excelente Para repetir una y otra vez Señores Le tengo que hacer Esta pregunta siempre A todo el mundo Para ver si tienen Alguna indiferencia Con la islita Y no he conseguido Nunca Una mala Contestación Así que Súper complejo Con todo Están cordialmente Invitados Mi nombre es Miguel Te busco Yo siempre dejo Mi teléfono Al final del video Para si les interesa Me llaman Y yo lo busco Llámame Llámame Que te busco Ceviche de camarón Ay que rico Hola a todos Qué rico Yo los cuatro Son ustedes Gracias Señores Miren esto Le gusta Ceviche de camarones Cevichito Cevichito Ceviche Miren eso Ay que rico Mira Ah si Ah si Que regalas Todo el mundo Esto es una locura Delicioso 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 Si tú Vas a los No vengas aquí Tienes que ir A los Yankees Nueva York Es la casa Oye Oye Los parados Los parados Colombia en la casa Como la está pasando en su cumpleaños Excelente Llámame Que te busco Excelente Señores Se nos llenó la pista Se nos llenó la pista Los parados Los parados Los parados Los parados La hermosa La hermosa La minicente La hermosa Dímelo Marraguilla Que baila Que rica Bamba De goza Esta sabosa La minicente La hermosa La hermosa La hermosa Fuye Uy Ah 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 Para mí Es un placer Presentarles Al grupo De Colombia Hoy Y es un honor Que me cojan a mí Para estos eventos De mi parte Muchas gracias Dios me lo bendiga Y vamos a seguir Zambaleando Llámame Que te busco A la ciudad De la ciudad De la ciudad Para bailar Y gozar Baila 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 ¡Oh, yeah! ¡Está de boda! ¡Está de boda! Señores, como yo siempre digo el que se monte en este boda, somos familia. Espero que la hayan pasado bien. Pero los traje a mi paraíso. Espero que hayan disfrutado. Cumpleaños. Recuerda este cumpleaños por muchos años. Y a todos ustedes, Barranquillero, Bogotáeño, ¡Colombia! Llámame que te busco. Llámame que te busco. Y llegó la hora de despedirse. Pero acuérdense que Miguel te busco tiene su recuerdo. Llámame que te busco. ¡Colombia!